Saludos amigos y amigas de su revista de medicina y salud pública. Aquí estamos en directo desde la región oeste de Mayagüez, desde la convención de la Asociación de Médicos Pediatras Región Oeste. Y estamos con su presidenta, la doctora Silvia Arce Cardona, neonatóloga. Gracias por acompañarnos y por invitarnos. Gracias a ustedes. ¿Qué ocurre durante la convención este año? Bueno, este año en nuestra 36ª convención anual estamos ofreciendo créditos de la Junta de Licenciamiento y estamos ofreciendo créditos generales para un total de 26 créditos. Lo que le estamos ofreciendo este año a los pediatras son conferencias que sean más dirigidas a lo que necesita el pediatra de la comunidad y lo que necesita el pediatra a nivel de una sala de emergencia, que son los que usualmente ven primero a los pacientes. Pues tratamos siempre de abordar temas que sean comunes y que les sirvan en la práctica diaria. Y son temas también muy vigentes por la emergencia que vivió el país el año pasado. Sí, inclusive tenemos dentro de los temas, tenemos ahora mismo a la presidenta de la Academia Americana de Pediatría del Capítulo de Puerto Rico, que es la doctora Yasmin Pedrovo, y ella, el tema de su conferencia va a estar basado en qué hace el pediatra durante una emergencia como fue el desastre del huracán María y qué vamos a abordar luego de esa emergencia. Por ejemplo, nosotros estuvimos envueltos en lo que es el programa de Fondos Unidos y el Departamento de Salud, donde lo que se está trabajando con el efecto que tuvo este desastre en los niños. Y se crearon unas técnicas buenas para los niños para poder abordar, porque muchas veces los niños, depende de la edad, no necesariamente van a dejar ver realmente su sentimiento, cómo ellos realmente están manejando el estrés luego de este tipo de evento atmosférico, y se establecieron ya unas estrategias como es un libro de colorear. Y esas son de las cosas que vamos a estar hablando hoy, inclusive que dentro de lo que estamos obsequiando, se obsequió ese libro, que es un libro de colorear, que es prácticamente basado en unos niños, son unos ratoncitos realmente, que pasan por una situación similar, y cómo los padres van abordando la conducta que los niños presentan luego del evento, tiempo después. Y es bien interesante porque es la manera que se está enfocando para que los pediatras de la comunidad puedan abordar en muchos de estos niños que están viendo lo que es, por ejemplo, el desorden postraumático, ansiedad, y es muchas veces a causa del evento atmosférico. Yo sé que en su especialidad de neonatología es otra edad la que usted trata, pero si pudiéramos aprovechar eso y ese trabajo de ustedes para decirle al público cómo identificar cuáles son las posibles manifestaciones de que un niño tenga esos síndromes postraumáticos que tal le pudieran durar hasta ahora, si es que, por ejemplo, se le fue a la escuela, o todavía perdió el hogar y está en un hogar que no es el suyo. Sí, muchas veces una de las cosas más comunes que se ve es que no necesariamente cuando el paciente llega a la oficina no sabemos realmente el trasfondo, qué realmente sufrieron, si perdieron familiares, si perdieron el hogar, qué tipo de pérdida, y muchas veces lo vemos como un paciente regular, que lo vemos en la oficina, y entonces tenemos este niño que de momento es más callado, está empezando a fallar en la escuela, y entonces eso es lo que se va trabajando porque cuando buscamos la raíz del problema es que todo viene por un efecto ya de María. Vemos que niños, cambios en conducta, niños con pesadillas, niños que realmente en la noche se despiertan varias veces, se despiertan llorando, niños que antes eran bien activos, ahora vemos niños más introvertidos. Son cambios en conducta que vemos, tenemos lo que es prácticamente los niños que dejan de hablar, niños que dejan de hablar y no se sabe por qué, o que dejan de comer, inclusive se vieron, se empezaron a ver diagnósticos como lo que es la calacia, que son manifestaciones que empezamos a ver ya manifestaciones sistémicas, fisiológicas en los niños, que no tan solo es la parte mental, la salud mental, empezamos a ver ya problemas de alimentación, pérdidas de peso y todo, y la raíz viene producto de todo lo que estos niños pasaron. Así que tenemos que como pediatras buscar el trasfondo porque muchas veces no conocemos realmente el trasfondo de qué sufrió esta familia, entonces es bien importante, por eso es bien importante la entrevista, cuando empezamos a ver, ok, cómo estabas, dónde vives, y mira cómo, qué pasó durante el huracán, cómo le fue, está toda la familia bien y todo, y ahí es que vamos entonces y nos damos cuenta que cuando le preguntamos cómo era el niño antes, a cómo es el niño, cuándo comenzaron estos síntomas, todos surgen después. ¿Hay alguna posibilidad de que se exacerbe esa situación y esos problemas con la población infantil ahora que se acerca el aniversario del huracán María, y sabemos que en los medios vamos a estar reviviendo un poco, ¿verdad?, por diversas razones, pero también para aprender de esas lecciones, pero va a estar ahí, se le va a recordar al niño esa situación. Sí, esa es una de las grandes preocupaciones porque muchas veces quizás la intención es, ¿verdad?, estamos prácticamente a un año de María y esto es parte de la historia de Puerto Rico, que no lo podemos negar, pero no necesariamente los niños van a entender el mensaje, y para los niños, especialmente los niños más pequeños, muchas veces ellos lo que van a recordar es la lluvia, el viento, lo negativo, y entonces vamos a ver imágenes, vamos a empezar a ver muchas imágenes porque sabemos que para el aniversario de María vamos a estar abarrotados de imágenes, y para los niños no necesariamente lo van a entender y es volver a revivir lo que vivieron hace un año, y estos niños sí se pueden ver más afectados y se puede exacerbar nuevamente, lo que hemos logrado hasta el momento podemos ver exacerbaciones. Claro, la población infantil en Puerto Rico pediátrica ha ido reduciéndose también, para ustedes eso también representa un reto, ¿no? Sí, prácticamente tenemos que empezar por la tasa de nacimientos, que esto no es a nivel, realmente ni del área oeste ni de Puerto Rico, es a nivel mundial. En los últimos años la tendencia en la tasa de nacimientos es que ha habido una disminución bien marcada, por lo tanto vemos que la población pediátrica es mucho menor, si comparamos lo que es la población pediátrica y la población ya de adultos y lo que son envejecientes, hemos visto una merma y vemos aumentando la población de envejecientes, la población cada vez es mayor. Para nosotros, por ejemplo, yo que trabajo en un intensivo neonatal, en un área de nursery también, al bajar los nacimientos pues obviamente las admisiones, todo esto ha disminuido grandemente y lo vemos no tan solo en el área de los nursery, en el área de lo que es los pacientes admitidos, hospitalizados a nivel de pediatría general, también y de los intensivos pediátricos, nosotros tenemos el intensivo pediátrico del Hospital San Antonio y la cantidad de pacientes, es un reto muy grande porque ha disminuido muchísimo. ¿El Hospital San Antonio es donde usted tiene su práctica? Actualmente yo estoy en el Hospital San Antonio y ahí lo que tenemos es intensivo neonatal pediátrico y nursery y a partir de hoy comenzamos con el servicio de hospitalistas en el hospital. Y entonces tenemos el Hospital San Carlos Borromeo en Moca que es el área de nursery como tal, nursery lo que es un cuidado constante, que también soy directora del nursery en San Carlos. ¿Y cuántos neonatólogos hay en la región oeste? Pues ahora mismo se incluimos hasta el área de San Germán alrededor de 5 neonatólogos. ¿5 dan para la población, para atender las necesidades de la población? ¿Son suficientes? Como hemos tenido, se lo pregunto porque hemos tenido una migración de muchos especialistas y subespecialistas. Sí, ahora mismo realmente, a pesar de que nunca hemos sido muchos neonatólogos, la subespecialidad de neonatología realmente nunca hemos sido muchos. Al disminuir la población pues realmente pues estamos un poquito más a la par, pero sí hacen falta más neonatólogos, hacen falta más no tan solo neonatólogos, subespecialistas. Sabemos que después del evento atmosférico de María, la población disminuyó más, pero también hubo una salida más grande, un éxodo mayor también de médicos. Y no tan solo médicos generales, sino subespecialistas. Y ahora mismo en el área oeste hay unas que ser de subespecialistas bien marcadas, que se ha acrecentado después de María. Claro, y aunque la población pediátrica ha disminuido, pienso que también la que tenemos viene con más complicaciones. Tuvimos la amenaza del Zika, que todavía está presente, gente de Nicolás Rey ya, con unos efectos sobre el niño por nacer y el niño. Y también los problemas de salud de la madre y del padre, ¿verdad? Obesidad, diabetes, todo esto complica la salud de ese niño. Si todo lo que sea, condiciones en la madre, va a tener un efecto directo en lo que es el niño. Principalmente nosotros que trabajamos en neonatología, nuestras poblaciones, mayormente son pacientes prematuros, que muchas veces la causa de la prematurez viene por condiciones comórbidas de la madre. Tanto lo que es preeclampsia, que es una hipertensión severa en la mamá, o eclampsia ya complicada con convulsión, es una de las causas principales para el nacimiento prematuro. La dieta en la madre es bien importante, también puede tener un efecto en el bebé. Una de las causas bien marcadas en la disminución de nacimientos ha sido la preocupación con el Zika. Hemos visto que entonces se han aguantado más los nacimientos. ¿Por qué? Porque tenemos una campaña donde las madres están preocupadas. Se ha trabajado el Departamento de Salud, ha trabajado muchísimo con la campaña del Zika. Inclusive hoy tenemos al doctor Valencia del Departamento de Salud dando una actualización de cómo están las estadísticas del Zika actualmente, aunque ahora vemos que estamos con menos. Hemos visto que ya este auge del Zika, hubo un momento que prácticamente tuvimos una población bien grande donde teníamos muchas madres con Zika positivo y empezamos a ver las complicaciones en los niños, lo que es microcefalia al nacer, pero tenemos un programa ya bien estandarizado donde hay unas evaluaciones específicas que se hacen a estos niños porque no necesariamente vamos a ver al momento de nacimiento las complicaciones. Sí, porque no solamente se trata de microcefalia. No, no solamente de microcefalia. De hecho, hay tantas que hoy día no sabemos cuáles son esas complicaciones al final porque estamos en la etapa de estudio. Sí, exacto. Nosotros tenemos una serie de evaluaciones que se le hacen. Tenemos que evaluar lo que es la parte de neurología, la parte de oftalmología. Tenemos que ir evaluando todo eso y lo evaluamos a largo plazo, no tan solo es al momento de nacer, sino periódicamente van a continuar con estas evaluaciones, ya sea con el oftalmólogo, con el neurólogo, con una serie de estudios que se le hacen. Y obviamente la parte del neurodesarrollo es bien importante. Estos niños se siguen a través de, ya sea de un centro pediátrico, unas clínicas de alto riesgo a largo plazo. Y doctora, en la convención, ese es un tema que se está tocando, también el tema de la preparación para enfrentar a los niños con trauma posmaría. ¿Qué otros temas hay? Pues tenemos, por ejemplo, manejo de dolor. Tenemos un simposio de manejo de dolor, donde este año contamos con una anestesióloga pediátrica y con una neuróloga pediátrica. Tenemos lo que es un simposio de antibióticos. Vamos a estar, por ejemplo, trabajando con lo que es la parte de gastroenterología, lo que son objetos extraños en el sistema gastrointestinal, que es una de las cosas que vemos más en la oficina, que es el niño pequeño que encuentra cualquier juguetito, cualquier juguete y lo ingiere. Pues es una de las conferencias que más llama la atención usualmente, es ese tipo de conferencias, porque es bien práctico. Vamos a tener también sobre obesidad e hipertensión. Hemos visto que la población pediátrica, la obesidad, ha ido en aumento en los niños y adolescentes. Por eso es a la par con la población adulta, porque también vemos eso en la población adulta. Se ha comprobado que los niños que son obesos, cuando llegan a cierta edad, van a ser adultos obesos. Y dentro de eso, pues vamos a tener entonces la conferencia de la doctora Suárez, que ya es para un tratamiento más moderno, que es la cirugía bariátrica en los adolescentes, que es lo que se está dando ahora como una modalidad de tratamiento nueva que se está estudiando. Y en Puerto Rico ya lo tenemos, así que vamos a hablar más adelante con la doctora Suárez, Atri Suárez, quien hasta la última vez que la entrevisté era la única subespecialista en su área. Así que vamos a estar hablando sobre ese tema. Doctora, ¿cuántos pediatras hay en la región oeste? Realmente el número lo desconozco. ¿Y en su matrícula? Ahora mismo tenemos matriculados 146 pediatras al momento, pero todavía faltan pediatras por registrarse. Tenemos tres días donde tenemos pediatras que se registran muchas veces, no desde el primer día, porque no necesariamente comienzan desde hoy, pero ya tenemos 146. ¿Usted sigue siendo un número muy saludable para la población que atiende? Mayor, por lo menos ahora mismo, mayor de los números que hemos tenido en los últimos años. Muy bien. Pero aquí no solamente son pediatras del OISTE. Recuerden que la convención es del área oeste, tenemos médicos de toda la isla que vienen. Porque dan los cursos para los créditos necesarios para el licenciamiento. Pues muchísimas gracias, doctora, por habernos invitado y por hacernos partícipe de esta convención aquí en el área oeste. Vamos a ir a una pausa y le pedimos que se unan más adelante en otra transmisión. Vamos a continuar acá desde la convención anual de la Asociación de Médicos Pediatras de la región oeste con diversos temas y diversos entrevistados. Así que los esperamos más adelante. Saludos, amigos y amigas, de esta subrevista de Medicina y Salud Pública. Estamos desde la convención anual de los médicos pediatras de la región oeste con nosotros la cirujana pediátrica Astrid Soares, quien tiene una subespecialidad y escuche bien en cirugía bariátrica en adolescentes. ¿Y por qué estamos hablando del tema? Ella va a hacer una presentación mañana con unos estudios que revelan datos sumamente importantes sobre la población pediátrica y adolescente en Puerto Rico. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Y nosotros por la primicia, porque es un adelanto de lo que va a ser su presentación mañana. Y si usted tiene algún hijo, nieto, sobrino y tiene una preocupación sobre su estado de salud, sobre su peso, escuche bien la información que vamos a estar compartiendo a continuación. Vamos a conocer primero un poco de quién es la doctora Astrid Soares, que no es puertorriqueña. No. Bueno, ya después de un tiempito casi, 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 medio boricua. Yo soy española, española y portuguesa de la península ibérica. Y realicé mi formación en España, en cirugía pediátrica. Posteriormente, después de realizar la especialidad de cirugía pediátrica, pues me interesé por especializarme en la cirugía bariátrica en adolescentes, ya que los especialistas en cirugía bariátrica en adolescentes son bien escasos, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel mundial. ¿Pero hubo algo que la inclinó por esa subespecialización? Pues, básicamente, porque es un problema. La obesidad actualmente es una epidemia. El 35% de los niños de Estados Unidos van a tener sobrepeso. Y de todos esos 35, el 20%, el 21% de los niños van a tener obesidad. Obesidad cuando pasamos de las gráficas del growth chart de los pediatras, esa famosa gráfica, cuando los niños pasan y rebasan el percentil 95 por peso y por edad. ¿Y esa obesidad les va a perseguir toda la vida hasta la adultez? Sí. Lamentablemente, esos adolescentes que van a tener obesidad y que presentan obesidad en edad temprana van a presentar todas las comorbilidades o gran parte van a tener riesgo de tener comorbilidades asociadas a la obesidad. Y en un futuro vamos a tener a una población adulta muy obesa. De hecho, la tendencia, tanto en los adultos como en los niños, en el porcentaje de adultos que tienen obesidad, actualmente ronda el 40% de los adultos que van a ser obesos. Al igual, en los niños estamos hablando de un 21,5%, pero en los adultos esa cifra de un 40% es alarmante. Y en 10 años probablemente estemos en que la mitad de la población va a ser obesa. En 10 años, eso está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Y todo esto asociado obviamente con lo que consumimos. Pues bien importante la dieta y el ejercicio, sobre todo en nuestra isla, en la isla de Puerto Rico, donde hay un alto consumismo en refrescos, en las típicas sodas, y al igual el sedentarismo que actualmente los niños y los adolescentes viven. Y eso se recoge en muchos estudios, pero hay uno bien reciente que también incluye a Puerto Rico que se hizo a nivel de todos los Estados Unidos. Correcto. ¿De qué se trata el estudio? Bueno, pues esto es una encuesta, se llama el Youth Risk Behavior Survey. Es una encuesta que se le realizó a todos los estudiantes de high school, o del instituto, a nivel de todos los estados de Estados Unidos, incluyendo los territorios de Estados Unidos. Bien interesante, parte de esta encuesta preguntó a los estudiantes del instituto qué porcentaje de niños habían tomado una soda, una botella, una lata o un vaso de soda al día durante los últimos siete días de haberse realizado la encuesta. ¿Diarios? Diarios, uno diario, durante los últimos siete días. Y contestaron en Puerto Rico, junto con otro estado, que era el estado de Kentucky, que el 80,2% de la población de la high school en Puerto Rico habían consumido una lata de refresco diario durante los últimos siete días. Claro, que lo que hace daño en el refresco, bueno, hay muchas cosas, pero lo peor para la obesidad o lo que más pudiera hacer el niño propenso a la obesidad es el azúcar. Claro, es el azúcar. Una lata de refresco, no tengo que nombrar ninguna, pero la más típica, que no sea ni cero ni light, tiene hasta 39 gramos de azúcar. ¿Eso equivale a cuántas cucharadas, doctora? Una cucharada son cinco gramos, pues ocho cucharadas de azúcar. Como si le estuviésemos echando ocho sobres de azúcar al refresco que se está tomando. ¿Y qué otra cosa reveló el estudio? Sé que también hubo otra pregunta. Pues algo bien interesante, que también refleja el sedentarismo que tenemos en Puerto Rico. Y voy a corregir porque el tren era el 30%, no el 80%. El 30% habían tomado refresco. El 80% de los estudiantes de las high school no habían realizado ninguna actividad física en los últimos siete días. Y eso al igual comparado con el peor estado de los Estados Unidos, que fue Maryland. O sea, Puerto Rico, junto con otro estado de los Estados Unidos, fue uno de los estados más sedentarios en cuanto a los estudiantes de las high school. Bueno, eso vamos a recapitular. O sea, es un estudio que se hace de entrevista y encuesta a los propios estudiantes, donde ellos mismos confirman un alto nivel de consumo de las gaseosas o los refrescos y casi absolutamente ningún tipo de actividad física. Y ahí estamos nosotros al tope de la lista con el estado que también salió peor ahí en ese sentido. Significa que nuestra población pediátrica entonces va a reflejar precisamente eso, que nuestros niveles de salud de los menores va a ser de los peores. Claro. Y es bien importante que los cambios de vida en cuanto a dieta y ejercicio son bien importantes cuando los adolescentes todavía no rebasan una obesidad severa. Bien importante que esos adolescentes que están en etapa de desarrollo, si su hijo, si su nieto, si su sobrino, tiene un poco de sobrepeso. En ese momento en el que tiene sobrepeso pero no tiene una obesidad severa, es bien importante cambiar el estilo de vida. Porque una vez que rebasan la obesidad severa, muchísimos estudios dan evidencia científica que en los pacientes adolescentes con obesidad severa, las modificaciones de la dieta y del ejercicio no nos van a dar una pérdida de peso duradera a lo largo del tiempo. Por ello entra el tema de la cirugía bariátrica. En la cirugía bariátrica sí está demostrada que va a producir una pérdida de peso en estos pacientes con obesidad severa. Vamos a empezar a definir eso, doctora. Pero antes de llegar a ver cuál es ese cuadro clínico, cuál es esa obesidad severa, usted habló sobre la actividad física que no cuesta nada. Cambios, modificación también en el consumo, que tampoco, pero tenemos una población infantil, menor de edad, muy adicta a todos estos aparatos electrónicos y actividad que fomentan incluso los padres. ¿Cuál sería su consejo en ese sentido? Mi consejo obviamente son lo que se llaman los millennials, que nacen con el iPad debajo del brazo, como dicen muchas veces, y saben más que incluso nosotros, que ya somos más adultos. Obviamente no le vamos a cerrar las puertas a que sepan y manejen las tabletas, manejen los teléfonos, los celulares, pero hay que acortar el tiempo de ese uso, de estar sentado frente a un iPhone o frente a un iPad o una tableta jugando. Vamos a limitar ese tiempo, vamos a decirle, ok, vas a estar una hora, dos horas al máximo de jugar con la tableta, pero después de esto tienes que hacer otras cosas. O vamos a hacer otras actividades fuera, tenemos una isla preciosa, tenemos playas, tenemos un sinfín de posibilidades para hacer actividad física. Claro, actividad física todo el año. Todo el año. O sea que no hay excusa. No tenemos excusa de que hace frío o de que, bueno, sí que está lloviendo, pero luego escampa rápido. Entonces, sí que debemos intentar hacer que nuestros niños y adolescentes tengan un límite en cuanto al uso de estas tabletas. Pues vamos también a un aspecto cultural, los latinos, que nos encanta ver esos niños así, regorditos, pequeños, mulliditos, entrados en libras. ¿Cuándo es saludable el peso de un niño, aun cuando no tenga estas libras de más y cuándo ya es enfermedad? Bueno, bien importante que para ello visiten a su pediatra. El pediatra les va a proporcionar unas escalas de crecimiento, como se llaman los growth charts, y entonces, según, y eso está estudiado según el sexo, si es niño o si es niña, y según la edad y la estatura también. Entonces, hay escalas que van a poner a cada niño y a cada adolescente en un percentil. Bien importante ese percentil. Si tu hijo, si tu sobrino, si tu nieto, está por debajo del percentil 85, entre el percentil 5 y el percentil 85, vamos a tener un niño con normopeso. Cuando pasamos del percentil 85 hasta el percentil 95, ese niño va a tener sobrepeso. Y cuando ya rebasamos el percentil 95, tenemos lo que se denomina la enfermedad de obesidad. Que ya no es que se diga que el paciente es obeso, no. Tiene una enfermedad y es una enfermedad reconocida por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad crónica y progresiva. O sea, que ese peso ya de obesidad a ese punto no es un estándar fijo. Va a depender de la edad del sexo y la estatura del niño. Correcto. ¿Se ha encontrado un vínculo entre padres obesos e hijos obesos? Bueno, pues muchas de las familias que consultan para una posible cirugía bariátrica, muchos de los padres presentan obesidad también. O han sido también pacientes de cirugía bariátrica y han pasado por la cirugía bariátrica, están contentos, han perdido peso y quieren eso para sus hijos. Claro. Bien importante porque también el tema de la cirugía bariátrica es algo, el tratamiento es para la unidad familiar. La familia tiene y quiere cambiar. Deben de, si se debe de realizar más ejercicio físico, los mismos padres deben de iniciar también a realizar más actividad física. Claro, para dar el ejemplo. Para dar el ejemplo. Mucho de los problemas es que estamos viendo que los papás, pues por el trabajo, por todas las cosas que tenemos encima, no realizan actividad física y entonces los niños pues tampoco van a realizar actividad física. Claro, no tienen quien la acompañe, ¿verdad? Muchas de estas actividades tienen que ser acompañadas de un adulto. Y bien importante la alimentación, ¿quién hace la compra en casa? Los padres, ¿verdad? ¿La mamá o el papá? Entonces, bien importante que lo que haya en el frigorífico en casa va a ser responsabilidad de los padres. Y eso es bien importante también en las consultas, el hablar con los padres y el meter a todo el mundo en el tratamiento para la obesidad. No todo adolescente con obesidad es candidato para una cirugía bariátrica. Y si hay otras alternativas antes de llegar a ello. Bueno, pues hay alternativas, como he dicho, en modificación de dieta y el ejercicio, pero eso va a ser efectivo en pacientes que no han cruzado la línea de la obesidad severa. ¡Gracias!